Hola, la cápsula de hoy seguimos con nuestros pases, pero esta vez vamos a hacer pase de pecho picado y de béisbol en movimiento. Iniciamos pase de pecho en movimiento. Muy bien, ahora seguimos con pase picado igual, en movimiento. Muy bien, y ahora un poquito más lejos pase de pecho. Muy bien, estos fueron los tres pases que vimos durante las cápsulas y ahora los unimos con el movimiento. Nos vemos la próxima. No olvidemos de estar antes, durante y después de nuestro ejercicio, de nuestros pases activos, de nuestras sesiones de clase. Y recuerden seguir realizando ejercicio físico en casa. Nos vemos.